El esfuerzo del Infonavit se multiplica con la visión fraterna y humanista de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos ha apoyado muchísimo y que no nos ha dejado solos en ningún momento, no nos ha soltado de su mano. Acapulco va a ser mejor que lo que ya teníamos. Este es el compromiso que tenemos todas y todos y de verdad que se los digo con toda la seguridad. Lo firmo, Acapulco va a ser mejor. En el Infonavit y en todas las asociaciones y dependencias, consejos, desde el inicio de esta administración, pues un eco para seguir avanzando en los proyectos conjuntos en beneficio de las familias. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en la sesión ordinaria 892 del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en donde se anunció un paquete de medidas extraordinarias para la atención de las unidades habitacionales del Coloso y Alta Progreso, por una inversión de poco más de 331 millones de pesos. Quiero agradecerles el día de hoy por estos más de 330 millones de pesos que aprobaron para intervenir viviendas y espacios en zonas de enorme prioridad, como son Coloso y Alta Progreso, que significan un impacto directo sobre miles de familias acapulqueñas. Acapulco está de pie y aquí estamos y seguiremos de pie gracias al apoyo de todas y de todos ustedes. Muchas gracias y enhorabuena. ¡Que viva Acapulco! Gracias.